Como ver en un museo, el marquillaje de mi teo, vida tuya que me pide Por eso yo soy cubano, y me muero sin cubano Aquí yo te animo, hijo, no me puedes olvidar Porque no vas a encontrar, cariñito, mi amigo No vas a ver otro mío, cariño, tu almacen, cariño No vas a encontrar, cariño, tu almacen, cariño, tu almacen No vas a encontrar, cariño, tu almacen, cariño, tu almacen Por eso yo soy cubano, y me muero sin cubano Aquí yo te animo, y me muero sin cubano No vas a encontrar, cariño, tu almacen Vivió sin cubano Y me muero sin cubano No vas a encontrar, cariño, tu almacen No vas a mythology, no vas a encontrar, cariño, tu almacen ¡Suscríbete!